escándalo en la ungre revelaron bitácora de las reuniones de los congresistas salpicados y el ministro de hacienda de acuerdo con los registros de los encuentros que se registraron a finales de 2023 la intención era acordar la viabilidad de las iniciativas de tipo económico presentadas por el titular de la cartera ricardo bonilla ante la comisión interparlamentaria del crédito público en un nuevo capítulo en el entramado de corrupción al interior de la unidad nacional para la gestión de riesgo de desastres un gree que salpica al ministro de hacienda ricardo bonilla se conocieron el martes 26 de noviembre los registros de las reuniones que sostuvo el titular de la cartera y algunos de sus funcionarios con los congresistas que fueron involucrados penalmente en el caso por parte del alto tribunal de acuerdo con información divulgada por noticias caracol hubo una serie de reuniones efectuadas de manera presencial y virtual entre el 27 de noviembre y el 15 de diciembre de 2023 en las que se acordaron al parecer los términos y la manera en las que se les daría el visto bueno por parte de los congresistas a las iniciativas de tipo económico que debía sacar adelante el ejecutivo en el órgano legislativo en el que los involucrados tenían injerencia son ellos los senadores juan palo gallo y liliana vital y los representantes julián peinado karen manrique y guaid manzur al igual que el ex miembro del congreso juan diego muñoz que son actualmente investigados por la corte por el presunto delito de cohecho implorio el escándalo que empezó a tomar fuerza tras las declaraciones del ex director de la unj de olmedo lópez que fue el primero en hablar ante la corte el 25 de julio de 2024 de estos supuestos vínculos se precisó que los encuentros más relevantes se efectuaron el 28 de noviembre y los días 4 5 6 11 12 13 14 de diciembre y según lo consignado por los magistrados del alto tribunal se habría registrado un posible involucramiento de los parlamentarios con miembros del gobierno en un posible esquema legal de compra de la función legislativa en otras palabras aparente cohecho para favorecer con su voto en la comisión interparlamentaria de crédito público cicep así fueron las reuniones entre los congresistas y funcionarios del ministerio de hacienda el primero de los encuentros se adelantó el 28 de noviembre de 2023 a través de la plataforma tecnológica teams del que hicieron parte la asesora bonilla baria alejandra benavides y los congresistas mansur vital gallo peinado y manrique a los que acusan de haberse beneficiado de la repartija de contratos en municipios como saravena arauca cotorra córdoba y carmen de bolívar en bolívar por el orden de los 92 mil millones de pesos por su parte el 4 de diciembre de ese año la reunión de acuerdo con el medio citado se efectuó de forma presencial entre las 11 y media de la mañana y las 12 y 18 de la tarde con lo que se estableció que duró sólo 48 minutos y quedó registrado el momento en el que la representante manrique se dirigió a la sede del ministerio de hacienda donde fue recibida por benavides que luego la dirigió a la oficina del jefe de la cartera al día siguiente el 5 de diciembre de 2023 se celebraron dos reuniones según la agenda del ministro bonilla que fueron denominadas ambas como precesiones de la comisión interparlamentaria de crédito público en una de ellas estuvieron los congresistas cuando lo habitual es que estén los miembros de las unidades de trabajo legislativo utl junto con los funcionarios del ministerio a lo que se sumó la novedad de la inasistencia de josé roberto acosta ramos director de crédito público que juega un papel crucial en estos conclaves la primera de dichas reuniones únicamente duró 39 minutos entre las 4 y 6 de la tarde y las 4 y 45 en la oficina del viceministro de hacienda diego guevara castañeda con la presencia de los parlamentarios vital mansur y peinado entre tanto en la segunda reunión se sumaron los congresistas gallo manrique muñoz cabrera y john freddy núñez que no había sido relacionado hasta entonces por último el 15 de diciembre de 2023 se llevó a cabo el último encuentro cuando mansur fue al ministerio en el recuento hecho por los togados de la corte suprema el expresidente de la comisión de acusaciones de la cámara se presentó como vocero de los congresistas al tomar el lugar de karen manrique siendo recibido por veravides al presentarse a las 12 08 de la tarde llama la atención que justo ese día se había citado la última sesión de la cip que debía llevarse al mediodía pero fue postergada a las 2 de la tarde tras una solicitud del ministerio de hacienda y finalmente adelantada vía virtual a manera de conclusión la corte señaló como en este periodo se entregaron 13 conceptos favorables para los créditos del gobierno a diferencias de los cinco meses anteriores entre el 7 de junio y el 9 de noviembre de 2023 cuando sólo fueron 5